Inventario 17BS 3276 corresponde a un vehículo Seat Córdoba modelo 2005 color rojo Presenta daño en la parte frontal a la izquierda Posible daño en la suspensión delantera, el ring tallado Su ring delantero derecho tallado, la llenta completamente baja, posiblemente dañada Su fascia rota Cuenta con su parrilla, el emblema Faro derecho roto en la parte interna El motor completo Cuenta con batería, portafiltro, computadora Bayoneta de motor dañada Cuenta con aceite de motor, el aceite un poco sucio El faro izquierdo posiblemente dañado Su parabrisa no presenta daño La salpicadera posiblemente se encuentre en el interior de la cajuela Un ring delantero tallado, la llanta Un 60% de vida La puerta delantera abollada, el espejo roto La puerta ligeramente descuadrada Pasamos al interior Vestiduras de tela Vehículo estándar, cuenta con estéreo original El vehículo enciende correctamente Cuenta con 98,641 kilómetros Se queda encendido un testigo en el tablero Cuenta con su llave Las vestiduras sucias Las vestiduras sucias Su costado abollado Fascia tallada Cuenta con la antena Su cajuela no abre La fascia tallada Las puertas presentan pequeñas abolladuras Las llantas del lado derecho Un 70% de vida Su llanta delantera completamente baja El ring tallado Los Las puertas presentan pequeñas Las puertas presentan las puertas Las puertas presentan largas